En 1902, en una familia cristiana, en una población relativamente pequeña, aunque es sede episcopal, barbastro... Yo tengo que decir que yo no he fundado el Opus de él, el Opus se fundó a pesar mío. Cuando le pregunté cómo educar en la fe a mis hijos, y él me respondió con mucha claridad, porque era muy determinado cuando tenía que decirte algo. Si quieres que tus hijos amen a Dios, ama mucho a tu marido. Él se daba cuenta también de que muchos católicos eran, por así decir, muy buenos católicos en su vida de oración, pero esa vida de oración era muy distante luego de la vida de familia, de la vida del trabajo. ¿Qué puedo hacer con mi actividad para agradar a Dios, padre? Oye, pero tienes muchos papeles encima de una mesa, ¿no? Pues ponte allí encima de la mesa, en sitio visible, no te da vergüenza. Una imagen de Nuestra Señora, ¿eres casado? Sí, padre. Y un retrato de tu mujer. Madre mía, ¿cuánto te quiero? Y a tu mujer le diré, guapa. Y adelante, adelante. Ya tu trabajo no te absorbe. No se sentía a su lado muy querido, muy comprendido. Ven aquí tú, que yo estoy muy solo. Así, así, y yo, y yo, y yo. Con este chico tan bajo al lado desmerezco, pero lo vamos a hacer. El reato José María quería a la iglesia con locura, apasionadamente. Un sacerdote que el corazón no le cabía en el cuerpo. A mí las cosas que más me gusta contar son la profunda humanidad sencillez. O sea, con él se estaba muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!